¡Es fucking Trey Wade, King New York, looking for the queen! No sea tan fuerte, ¿no? Entonces, pues, vamos a empezar. Es... básicamente te cierra los poros, entonces, pero... Este primer, este es de Smashbox. El se llama For a Finish. Un poquito de naranja en las... en las ojeras, para que no se vea un dato. Tengo un poquito de ese color para que se aclare. Que las mantitas rojas que tenemos... Vamos a colocar un poquito de verde. Vamos con la base. Solo lleno como las partes así. Y ya con ese mismo poquito que sale, pues ya se llena todo. Entonces, básicamente, con ese poquito está. Si se dan cuenta, me puse... o sea, no me puse de que en toda la cara. Porque, pues, ese poquito va... Pues, va a llegar a toda la cara. Y, pues, a mí me gusta esparcirlo con este. Entonces, pues... Bueno, entonces, ahí más o menos está como esparcido. Entonces, pues, vamos a seguir. Yo uso... Este. Igual. Este. 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 Lo único que hago es colocar también un poco. Aquí. Así. A muchas personas le gustan como hacer un círculo. Bueno, a mí me gusta más como... Como así. Como un triángulo. No sé. Aquí. Vamos a agregar también un poquito de la nariz. Les digo. O sea, esto es más como para... Para el teatro. Cuando las luces, así. O como para cuando quieres que te dure mucho en una fiesta. Bueno. Yo lo hago así. Kat Von D. Este se llama... L1 Neutral. Y lo único que me gusta hacer es colocar un poquito. Nada más sobre las... Sobre las ojeras. Y... Miren. Uso este. Este es de Fenty Beauty. El de Rihanna. Y este se llama French Panela. Bueno. Pues... Básicamente lo que hago es de que... El... En donde no quedó muy bien cubierto. Por ejemplo. En esta... Esta manchita. ¿No? Entonces voy. Y la cojo. Este es Caramel. Este es de NYX. Y pues este es lo que uso para el counter. Así que el counter aquí. Entonces... Básicamente lo que hago es... Hacer esta cara. Entrar. No. No. Te lo hicieron como... El arco al cupido. No sé. Ehm... Un poquito aquí de las esquinas. Y este mismo que se brude la nariz. Lo vamos a usar para... Para toda la nariz. entonces con una de estas vamos a tomar este que básicamente tiene dos colores a mi me gusta combinarlos pues porque uno está muy claro y el otro está muy oscuro vemos este color es un poco más claro que los demás y es un poco más como rosita bueno este va arribita como si fueran los top blush arribita y solo poquito igual de Mary Kay pues no sé nada más es blanco una beauty blender es muy fácil vamos a tomar un poco aquí entramos y pues ya en todo el área del ojo y ahora la parte de abajo para cortar aquí cortamos colocar un poquito aquí un poquito en esta raya de aquí y bueno pues ahorita tocan las cejas a mi siempre me gusta como saltarme ese proceso porque además de que es largo bueno es que a mi me gusta como que como que primero hacer un desmadre en las cejas y después ya limpiarlo está complicado la verdad y pues es que hay muchos estilos o sea hay personas que les gustan delgadas les gustan lo que sé gruesas a mi me gustan gruesas no sé si para otras bestias no me gustan o sea a mi me gustan así de donde pues básicamente yo empiezo lo primero que hago es cepillarla y con este que es básicamente la pomada de para las cejas de Anastasia y con una brochita súper delgada hacer una línea por abajo en ambas cejas marcar la línea que quiero en ambas cejas por abajo la verdad yo no me considero de que una experta en las cejas pero en lo personal pues me gusta mucho como las hago tomar el mismo cepillito y cepillarla hacia abajo pues hacer lo mismo la raya pero por arriba tomo ese mismo color este que es más oscuro y nada más en el final de la ceja lo pongo sobre la ceja bueno es MAC pero básicamente es solo un crayón para las cejas y este es un poquito más oscuro entonces lo que hago es igual y nada más como rellenarla pero nada más de las esquinas y pues ya lo único que hago es limpiar tomo una de estas que es un poquito más gruesa que la pasada no gruesa pero sino más como extendida y puedo tomar el color de mi base un poquito y vamos a limpiar primero aquí este si ven como se está haciendo el mío pues básicamente es limpiar así toda la ceja y ahora vamos con los ojos voy a hacerlos como cafecitos pero que se note mucho el negro del delinador vamos a usar este color que está aquí es como un duraznito con esta brochita de aquí abajo y pues vamos a ir abajo el ojo y ese mismo color lo tomamos arriba en la crease ok y ahora ahí mismo hacemos lo mismo pero con este color no sé si lo alcanzan a ver es como un doradito pues pasamos por abajo e igual pues sobre la crease y pues ahora lo que vamos a hacer es tomar un cafecito a mi me gusta este es igual de slash box y este es hassle not pues lo único que vamos a hacer es tomar miren con una de estas esta ayuda super bien para difuminar quitan el resto y lo único que vamos a hacer es en la esquina ¿si ven? quiten el resto y difuminen hacia adentro así más o menos nada más en las esquinitas y pues lo que hice fue agregar un poquito de ese mismo color nada más en la esquina de cada ojo ahora vamos a hacer un pequeño truquito para que se vean los ojos más alargados tomamos igual ese mismo color y con esta brochita la misma que usamos antes vamos a hacer como un pequeño como tomar un pequeño miren aquí y aquí como si hicieran un triángulo ahorita lo vamos a difuminar no creo que se quede así pero nada más es para hacer un pequeño como contraste ya si ven ahí quedó un poquito como como en forma como de gato como le dicen entonces quedó un poquito así y eso es lo que estamos buscando no importa si aquí se sale o entonces eso al final se limpia ¿no? entonces básicamente lo que voy a hacer ahorita es tomar un poquito del negro es igual de Smashbox este se llama Blackout y con ese poquito negro lo que vamos a hacer es igual tomar un poquito y lo más cerca que se pueda igual en la esquina lo más cerca que se pueda a donde va a estar el lineador tomamos e igual hasta adentro pero un poquito llevándolo hacia afuera si sienten que el negro se les va demasiado para arriba y como que ya no lo pueden quitar lo único que hacen es agregar un poquito de ese mismo café si quieren yo agregué un poquito de como de marrón por encima y ya nada más difumino bien si sienten que se ve muy arriba el el maquillaje o sea ese es como como quien dice ese es lo que por lo que estamos buscando ahorita lo que vamos a hacer es agregar un poquito de negro en la esquina miren por ejemplo aquí esta brochita mía tiene aquí una brochita un poquito más chiquita igual está como fluffy pero está más chiquita entonces lo que yo hago y esto si lo hago casi en todos los maquillajes puso este es igual de MAC y este se llama Nylon y en la esquina tomando un poquito fuera del ojo aquí esta estos tres colores que sería eclipse luna y lyra lo coloco sobre la mejilla ya lo que hago después es tomar el blush entonces mira tengo todos estos blushes a mí lo que me gusta es hacer es como tomar un poco de todos porque me gusta que quede un color como peachy que no me gusta que quede como muy rosa entonces lo que hacemos es ir sobre encima no importa que se vea mucho porque al final es una gotita para el delineador a mí me gusta utilizar este ya ni siquiera trae la marca entonces pero se llama black ink o lo que se dice entonces este es líquido ustedes pueden usar líquido o en plumón lo que gusten a mí me gusta más el plumón pero ya se me acabo delineado como ese o sea que no termine agregar un poco de rímel las pestañas y los labios quitamos el exceso de blanco un poquito de polvo translúcido yo uso este es de Urban Decay es medium light es mi color de piel exactamente entonces lo que hacemos es tomar un poquito no tanto porque no queremos vernos tan cakey este y pues donde no pusimos polvo aquí bueno y básicamente este es el look ya el cabello pues me solté los chingitos y los cepillé y pues ya quedó así lo traté de acomodar y así es como queda el maquillaje sí 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 sí